La Comisión de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento aprobó otorgar facultad a la figura del presidente municipal para suscribir convenios a través de los cuales se concesione la construcción y o mantenimiento de puentes peatonales a cambio de comercializar espacios en las mismas estructuras. Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, regidor Luis Manuel Cano Mesa, quien abundó que ya hay interés de al menos dos empresas privadas para obtener esta concesión y construir los puentes con un comodato de al menos 15 años. Que este tome la decisión de celebrar el contrato con quien mejor condición es presente, obviamente se faculta para que sean convenios hasta por 15 años de estas licencias por el tema de que al particular por un lado logra recuperar su inversión y también para que nosotros. Sin embargo, precisó que todavía falta la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, aunque aún no se determina la cantidad exacta de puentes que se requieren, pues se ha hablado desde una decena de ellos hasta más de 20, por lo que cada caso específico y propuesta será tratada por las comisiones del Ayuntamiento antes de pasar al Pleno. Puntos conflictivos. Hay veces que en un punto conflictivo a lo mejor se puede separar y pueden ser dos o puede ser uno solo. Va a definirse esto dependiendo, también hay restricciones para el tema de publicidad. Se habla de 200 metros que tiene que haber de distancia entre cada uno de la publicidad estática, es decir, de los espectaculares. Bueno, esos puentes también van a caer dentro de estas restricciones, por eso les digo que puede ser que a lo mejor se hable de 20, pero a lo mejor son 8 o 9 puntos. Para Vía Noticias, con imágenes de Jepter Alcántara, Georgina Serrano.